La presidenta de la Junta de Fiscales de la Libertad, Celia Guaycochea, desde el mes de julio emitió un pedido al Ministerio del Interior para que se asigne protección policial a cuatro fiscales de crimen organizado, quienes son amenazados por bandas delincuenciales. Sin embargo, aún no reciben respuesta alguna. Todos de alguna manera han recibido amenazas. Todos los fiscales de crimen organizado, de algún modo, hay amenazas. Pero los fiscales que han comunicado oficialmente con un escrito a la presidencia son cuatro. Son cuatro fiscales. De tres de ellos, que son de crimen organizado, más el doctor Rabanal, de estos tres últimos ya se ha mandado la solicitud al Ministerio del Interior. Como yo les comuniqué, me parece que fue a mediados de julio y estamos a la espera de la respuesta. Sin embargo, a raíz de estas últimas amenazas, voy a insistir en la respuesta del Ministerio del Interior para que se le dote de seguridad policial a los fiscales de crimen organizado. Celia Guaycochea sostuvo además que a este inconveniente se sume el pase a retiro de oficiales que venían trabajando de la mano con la Fiscalía en la desarticulación de las organizaciones criminales. Evidentemente de la razón o el motivo de los cambios, en efecto sí afecta porque ya hay un trabajo previo, hay coordinaciones con los fiscales, se está haciendo un trabajo y de pronto hay cambios. Eso evidentemente afecta, impacta en la investigación porque el nuevo personal policial que se incorpora recién va a tomar conocimiento, tiene que empaparse y eso lleva un tiempo. Señaló que esto perjudica las investigaciones contra los delincuentes para la ejecución de los megaoperativos que realizan para combatir la criminalidad. Quería cambiar en realidad, al menos por un buen tiempo, al personal policial que ya tiene, como repito, conocimientos, ya hay relaciones con los fiscales de la forma de trabajo y el seguimiento de los casos. En ese sentido yo más bien pediría a los altos mandos de que tomen en cuenta lo que les estoy explicando.